Desde los 15 años, la Empiria le llevó al arte de la orfebrería. Bueno, yo me llamo Gilberto Soria Pérez y soy artista orfebrero. Bueno, Soria viene de mi apellido, es una forma de hacernos reconocer, ¿no? Bueno, llegamos con joyería a orfebrería, principalmente para la jama, para tratar de cumplir un poco con un sentido social y complacerlas, ¿no? Tratar de que nuestras mujeres cubanas se sientan un poco más elegantes, más bonitas. Atractivas producciones en plata y piedra preciosas ocupan al proyecto cubano Soria. Bueno, tenemos manillas, anillos, arete. En esta propuesta solamente lo que tenemos es plata, todo en plata 9.50, y con algunas piedras semipreciosas, ¿no? Este año 2022, una nueva prenda en particular alcanza la preferencia del público cubano y extranjero que hasta aquí llega. Cuba. Siempre va a ser nuestra Cuba, donde quiera que estemos, como quiera es nuestra isla, es donde nacemos, somos cubanos. ¿Qué más podemos hacer que tratar de crear nuestra isla, llevarla a una prenda, a una joya? Bueno, primero porque, bueno, se está trabajando con metales preciosos. Segundo, porque tratamos por todos los medios de tener una buena factura, un buen acabado, una buena terminación en cuanto a diseño, lo que se usa ahora, lo que está de moda. Y en base a eso nos basamos para la elaboración de nuestras piezas. Bueno, vengo trabajando en la oferrería hace muchos, muchos años, y siempre ha sido una satisfacción, ¿no? Poder crear para nuestras mujeres. Queda abierta la invitación durante toda la etapa veraniega a llegarse hasta la Feria Arte en la Rampa, ubicada en el Vedado Capitalino, para disfrutar de lo mejor de las creaciones de los artesanos cubanos, miembros del Fondo Cubano de Bienes Culturales del país. Onileidis Medel, Cubavisión Internacional.